No soy el mismo hombre desde que escuché a Charlie García, así que se la debía. Así se expresó el músico argentino Fito Paez durante la presentación este viernes en Ciudad de México de Rock and Roll Revolution, un álbum que celebra con pianos y guitarras la obra de su colega Charlie García. En esos 15 días que fueron muy catárticos, la figura de Charlie García apareció como un eje protector, te diría en un sentido. Y empezamos a poner fotos de él por toda la habitación donde estábamos grabando. Y escuchábamos discos y veíamos libros de fotos de él. Y la influencia de él se ha ido haciendo cada día más clara y más notable. Con su traje de cuero y agitando su melena, el cantante de 51 años y voz ácida asegura que este disco es uno de sus mejores trabajos. Durante el acto, el músico lamentó el reciente fallecimiento de su también colega Gustavo Cerati. Al respecto de Gustavo, yo creo que es una pérdida brutal, porque él fue una, como decía Charlie, muy bien nombrado. Él fue como un arquitecto de la música. Era una figura adentro de la música popular ligada a lo que podríamos pensar como un Bach. Un hombre que construye una obra con elementos desde la matemática hasta la sensibilidad. El artista Rosarino, que en sus 30 años de carrera cosechó 22 discos de estudio y 5 premios Grammy, estrenará este mes su nuevo disco en dos auditorios mexicanos. ¡Bravo! ¡Bravo!